... ... Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de 1700 metros. Agrupadas las competidoras, salió a hacer la delantera la número 6, estirando la ventaja sobre el 5, muy cerca del 1 por dentro, abierta la base de la número 10, acá dos cuerpos vienen avanzando el 3, muy cerca del 2. Más atrás lo hace el 7, están ya en la señal de marcatoria de los 1400 metros, la número 10 por lado exterior de la pista, marcando el camino, con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, tres cuerpos lo hace la competidora número 5, medio cuerpo también avanzando el 7 por lado exterior de la cancha, dos cuerpos lo hace la número 1, muy cerca quedando el 2. Van a hacer su paso ahora por la demarcación de los 1100 metros, siempre la número 10 al frente de la carrera, tres cuerpos de ventaja sobre el 5, que actúa por fuera, buscando a la puntera, dos cuerpos y medio lo hace la competidora número 11, muy cerca viene avanzando el 1, muy cerca el 6, por fuera lo hace el 9, a dos cuerpos el 7, a cuerpo este ha quedado la competidora número 2, ya están en la señal de marcatoria de los 800 metros, siempre la número 5 al frente del lote con cuerpo escaso de ventaja ahora sobre el 1, que por fuera ya alcanza la línea de la puntera, a tres cuerpos lo hace la competidora número 9, muy cerca viene avanzando por fuera el 11, por dentro lo hace la número 3, a cuerpo y medio el 6, están ahora en la demarcación de los 500 metros, el 1 por lado exterior de la pista alcanzó la delantera, dos cuerpos de ventaja sobre el 5, a cuerpo y medio lo hacen el 8, el 3, el 6, van a ingresar a la recta principal, lo hicieron en este preciso instante, siempre la número 1 marcando el camino con tres cuerpos de ventaja sobre el número 6, muy cerca el 5, más atrás viene avanzando la competidora número 3, a cuerpo y medio lo hace el 8, muy cerca el 11, más atrás la número 7, a tres cuerpos lo hace el 9, 150 metros finales, y el 1 marcando el camino con la ventaja ahora sobre el 3 y 6, que van buscando a la puntera, a cuatro cuerpos ha quedado el 8, muy cerca el 11 y el 7, pocos metros para el disco 1, leve la ventaja sobre el 6 y este es pocos metros, hay lucha en la vanguardia, 1 y 6, disputan el primer puesto del marcador. Gracias. 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 Gracias.